Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo, elchirino.p y hoy estoy triste, estoy con pena, con rabia, cólera pero bueno, Católica perdió 3-0 contra Inter de Porto Alegre yo pronosticaba un empate, dentro de todo el trámite se dio como yo esperaba pero bueno, los errores se pagan caro, los errores de árbitro, los errores de defensa, de salida, de arquero todo se paga caro y si el rival capitaliza esos errores, olvídate, no hay vuelta atrás el partido fue, bueno lo vamos a analizar después en la pizarra pero fue dentro de todo lo que se esperaba, harto dominio de los brasileños Católica un poco aguantando, pero la clave de la derrota de Católica es la línea de 3 un poco improvisada, un poco ensayada en el medio local pero que cuando tienes que jugar afuera y contra un rival grande no puedes, no puedes llevar algo que no está bien ensayado así que bueno, esa fue la clave, pero vamos a verlo punto por punto Católica e Internacional de Porto Alegre Internacional de Porto Alegre ganó 3-0 vamos con ese análisis en la pizarra espero que este análisis no sea tan largo de hecho, tengo mi café acá por si acaso pero creo que la clave de la derrota de Católica pasa por esta línea de 3 que se transformaba un poco en línea de 4 si bajaba Parot pero repasemos, en el papel lo que Holland quiso hacer o intentó hacer fue tener más presencia en medio campo y que logró menos presencia en medio campo ¿por qué? teníamos, bueno, Dituro, gran arquero pero que abusó mucho en momentos que Inter presionaba mucho de la salida salida corta, salida elegante salida a lo Barcelona no, a veces hay que tirarla para afuera sáquela si quiere ganar decía Bavino Pons bueno, hay que hacerlo si estás muy complicado tírala lejos, da lo mismo te reinicias, te ordenas y tratas de recuperar el balón pero no no lo pierdes acá tratas de recuperarlo acá y evitas perderlo acá donde es muy grave el segundo gol viene prácticamente del error de de hecho, solamente directamente del error de Dituro en la salida bueno, Dituro hasta Urbaga dentro de todo me gustó ordenado, tiene mostró muchos recursos futbolísticos Valver Huerta no, Kusevich y Valver Huerta Kusevich, bueno un señor del área también muestra que tiene mucha madurez pero tampoco es solo Huerta dentro de todo es que en general no puedes decir que todos estuvieron bien si es que no funcionó la defensa muestran buenos recursos en el medio local afuera también mostraron a ratos buen fútbol buenas buenas capacidades buenas cualidades deportivas pero dentro de todo esta línea de tres un poco ensayada un poco improvisada también porque se ha practicado poco mostró las falencias todas las falencias de los tres centrales que son tres fueron tres centrales dentro de todo porque cuando quiso bueno lo vamos a ver después después por izquierda Parot como carrilero por derecha carrilero también José Pedro fue en salida el Chapa al medio dos Ahued y Sepúlveda arriba Munder que dentro de todo mostró buenas cosas pero vamos a hablar de eso también por izquierda Puch y arriba San Pedri muy bien católica en cuanto a nombres en cuanto a figuras lo que viene mostrando súper bien el problema fue la ejecución el libreto por el lado de Inter Marcelo Lomba Rodinei rapidísimo se comió toda la cancha llegó hasta acá también Rodinei muy bueno Bruno Fuchs Cuesta Wendel también Wendel bien atrevido como lateral brasileño también o sea que le vamos a pedir que juegue mal que juegue bien defensivo que juegue no 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 funciona muy bien los laterales brasileños siempre se comen toda la cancha si es lateral brasileño y no se come la cancha es fake Musto acá como mediocampista recuperación creo que fue el único creo también los pasajes del partido te exigían poco en cuanto a recuperación para Inter y de hecho la católica aprovechaba eso porque cuando la católica esposó algunos ataques algunas contras aprovechaba los espacios que dejaba acá Inter entonces con la subida de Agüed de Sepulveda Parot fue en salida que se centralizó mucho vamos a hablar de eso también pero bueno ahí está Guilherme por derecha Edel Nilsson al medio y Bochila por izquierda Bochila Boquilia como quieran decirle luego en delantera Galeardo Gallardo Galeardo como también como quieran decirle y Paolo Guerrero el gran gran Paolo Guerrero que en estos partidos cuando las defensas están un tanto cerradas entre comillas cerradas porque igual Católica dejó muchos espacios en algunos momentos tienes una o dos y metes las dos metes todas las que te llegan Pablo Guerrero hizo eso un tanto desaparecido en el trámite del partido no finalizó algunas jugadas perdió algunos cabezazos pero cuando tuvo que meterla la metió es cierto el tiro libre con un poco de fortuna gracias al rebote al desvío de Valver Huerta pero el segundo gol la tuvo y la metió espectacular Guerrero espectacular y aparte dio asistencia en el tercer gol de Inter el jugador del partido sin dudas sin dudas por su contundencia por su contundencia y su letalidad bueno como atacó Inter prácticamente uy prácticamente así doblando los laterales entrando con mucha fuerza a veces se recogía Gallardo Guerrero siempre acá arrastrando marca incluso los dos chapas retrocediendo mucho Parot sumándose en ataque y bueno Ahued con Sepúlveda prácticamente al lado de los centrales así dejaba espacio para la contra claramente pero era muy difícil contragolpearle a Internacional ¿por qué? porque los centrales eran muy rápidos bueno así atacaba y fue la tónica del partido atacaron así todo el rato y Católica ¿qué pasó? ¿cuáles son los problemas conceptuales que cometió Holland? es que es primero no conocer quizás a sus jugadores ¿por qué? fue con línea de tres atrás ¿sí? línea de tres o tres centrales fue raro porque fue mutando terminó jugando con cuatro atrás a veces pero bueno ya chapita pongamos chapita chapita estaba acá chapita juega o acá como lateral derecho o acá como extremo derecho jugó el medio entre central derecho y medio lateral y el extremo derecho entonces chapita cuando juega bien cuando tiene partidazos se come la banda completa acá estaba con poca libertad de acción con poco recorrido y un jugador que es rápido táctico y que tiene buen pie en el uno a uno y todo eso no lo puedes dejar con tan poco espacio porque parte de su éxito es la corrida se come la banda hace la diagonal en este caso estaba con un recorrido muy corto que tendió a hacer se centralizó y centralizándose pierde mucho católica porque pierde ese ataque por la derecha Munder también al ver que a veces chapita subía se centralizaba que perdida católica con eso la velocidad también de Munder que es muy bueno tácticamente hablando técnicamente hablando también es muy muy bueno tiene un gran futuro pero en la posición correcta acá como extremo derecho la solución hubiera sido poner al chap acá como como lateral derecho y Munder allá como extremo derecho esa hubiera sido la primera solución jugar sin hasta Burwaga o sin Huerta como quieran acá con dos centrales nomás con Parot retrocediendo porque Parot también trató de subir centró algunos algunos pases pero su principal labor fue defensiva entonces hasta Burwaga estaba así hasta Burwaga estaba raro porque o era lateral derecho o era central y el Chapa que retrocedía el Chapa terminó jugando casi en un esquema tradicional de Católica como un interior como un mixto Católica pierde mucho con el Chapa centralizado y bueno Puig que hizo lo que pudo también un poco personalista pero sí ese es su juego bueno Sepulveda lo vi bien a Huet lo vi un poco nervioso un poco desesperado ansioso quizá no lo sé no sé cómo definirlo como vi a Huet pero la clave de la derrota fue el no ingreso de Pinares en vez de un central más por ejemplo cómo hubiera jugado yo con el Chapa del lateral derecho con dos centrales Kusevic y otro más o Huerta o hasta Buraga hasta Buraga a pesar de algunos errores siento que tiene buenos recursos futbolísticos Parot por izquierda la típica acá también de Agüed Sepúlveda y Pinares Católica perdió mucho sin el ingreso de Pinares y eso es clave ¿por qué? porque no había quien hiciera juego quien colaborara por todos lados quien se comiera todo este sector trató de comérselo el Chapa jugando acá en una posición que no la acomoda a veces trató Munder pero su experiencia y solamente su velocidad no le permitieron ser un buen 10 no es 10 tampoco no le pidamos eso y por allá puede ser Munder hubiera estado también acá en el caso de que no estuviera Lescano Puch y Sanpedri acá la clave fue dejar a Pinares o a Bonanotte o quienquiera que juegue de 10 a un habilidoso a un maestro de la pelota no ponerlo de 10 y tratar de jugar con 3 centrales ¿por qué jugó con 3 centrales? porque quería defenderse claramente no 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 quiso salir a ganar al partido Holland allá en Internacional y estaba dentro del presupuesto de perder está bien está dentro del presupuesto y démosle no hay problema pero por lo menos muestra un poco de vergüenza deportiva en la entrevista que le hizo el Chorri hace poco lo único que no le puede faltar a un jugador en la cancha es vergüenza deportiva el equipo en este caso salió a defenderse a tratar de contrarrestar a estos dos grandes delanteros sobre todo a Guerrero con 3 centrales con un chapa que tiene que jugar acá un poquito acá acá y en todas partes y tratar de hacer el juego después al medio faltó eso faltó la falta de respeto hacia el rival la buena falta de respeto o sea le tuvo mucho respeto católica a Internacional y bueno se pagó con este resultado paupérrimo 3 a 0 que que es cierto estaba dentro de los planes pero es una diferencia de gol muy desfavorable y eso fue todo déjame en los comentarios qué te pareció el partido disfrutaste los goles de Guerrero eres cruzado tuviste esa atención también todo el partido después ya cuando empezaron a meter los goles como que te olvidaste así me pasó a mí bueno déjamelo en los comentarios porque los comentarios son muy importantes para esta comunidad y como siempre si te gustó el vídeo regálame un like suscríbete si no estás suscrito y compárteme con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día hasta la próxima futboleros chau 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 Gracias.